Los ex trabajadores municipales de Trujillo acordaron con el alcalde encargado, Mario Reina, en suspender por al menos tres meses el cumplimiento de algunos pactos colectivos, como la exoneración del pago de arbitrios. Todos los arbitrios son limpieza pública, jardines, predios. Todos los años nos venían dando una ordenanza exonerándose de ese pago. Eso ha quedado suspendido. Entonces, por esta vez, por la problemática, conversando con el señor alcalde, vamos a dejarlo en suspenso, por lo menos tres meses, para que se acomode la economía municipal. Ellos entendieron la crisis financiera en la que se encuentra la comuna provincial de Trujillo, por lo que decidieron esperar hasta que dicha problemática se resuelva. Son aproximadamente 400 cesantes y jubilados. El burgo maestre saludó la comprensión de los ex trabajadores. Y este acto de desprendimiento es muy bueno, hay que saludarlo, y yo creo que la gente se va sumando así cada vez más a entender que la dinámica económica no es la mejor, pero que también hay que hacer algunas concesiones para luego seguir avanzando por el bien de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.